Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número. Sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. ¿Sabían ustedes que cuando vean una farmacia que tenga este sello, es porque le están comprando a la Cenabas? Esto significa que vamos a poder tener medicamentos de calidad y a un precio muchísimo más bajo. Lo que será un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo. Si quieres saber más de esta ley, ingresa a la página cenabas.cl. Donde encontrarás el listado de remedios disponibles y las farmacias adheridas a lo largo de todo Chile. No importan los metros cuadrados. No importa dónde estés. No importa el espacio que tengas. Tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Ahora en Valparaíso. Verificado por Speedtest. Hora de noticias en Quinta Visión Televisión. Vamos a contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa en esta jornada en donde iniciamos la semana. Bueno, a esta hora ya, claro, no. Evidentemente, cuando estamos en la edición estreno del informativo, comenzamos a las 20 horas. Como siempre, hay retransmisiones. Nuestros contenidos suben a las distintas redes sociales y plataformas. YouTube, entre otras. Así es que la invitación es a que nos acompañe, no solo a través de Quinta Visión Televisión, sino que, por supuesto, en internet nos busca y allí nos va a encontrar. Estaremos conversando con el doctor Oneglio Pedemonte en la entrevista. El doctor Pedemonte es autor del libro Derrotados por un virus. Este ejemplar va a publicarse de manera digital, va a tener un costo y de igual manera en papel. Y bueno, los fondos recaudados van a ir a la Fundación Kaplan. Del detalle, de algunos antecedentes del libro, nos cuenta en minutos el doctor Oneglio Pedemonte. Vamos con los titulares y volvemos. Con Proyecto Integral buscan recuperar la tradicional Calle Condel de Valparaíso. Municipio de Quilpue realizará fiscalización a quienes llegan a la comuna en metro. Llamaron a la comunidad a cuidar la cédula de identidad con miras al próximo plebiscito. Bien, este es el informe de nuestros periodistas para esta jornada. Con intervención integral buscan recuperar la tradicional Calle Condel de Valparaíso. Lejos de ser la avenida neurálgica del comercio porteño, como eran décadas pasadas, se encuentra la Calle Condel de Valparaíso tras enfrentar la serie de marchas durante la revuelta popular y una seguidía de daños, incendios, robos y saqueos que sufrieron los locales y que en la actualidad de una pandemia ha terminado por sentenciar el cierre de los locales. Sin embargo, con la finalidad de brindarle una nueva cara dentro de los próximos días, se ejecutarán obras que constarán en la remodelación de las calles, mobiliario público, luminarias y semáforos. Van a comprender principalmente la Calle Condel desde Almirante Montt hasta Edwards. Para nosotros es muy importante dar a conocer esta noticia porque vamos a reparar veredas, soleras, hoyos que habían en las calles, además comprende la semáforización de los sectores. Tras este anuncio que comprenderá la remodelación de 700 metros lineales entre las calles Almirante Montt y Edwards, que fue destacada por comerciantes del sector para enfrentar el devastado presente de esta arteria. Con harto esfuerzo, yo creo que ahí la mano de Dios intervino porque fueron tres o cuatro veces que intentaron entrar, así que con harto esfuerzo hemos estado parados todavía. Ese ha sido el centro de todo lo que ha pasado básicamente acá en Valparaíso. Todo se ha concentrado más que nada en esta calle y para los dueños de los locales que están justamente acá, pues ha sido igualmente devastador. Algunos locatarios siguen apostando para continuar funcionando en esta vía para mantener a Calle Condel con vitalidad. Hace unos días se ubicó el tradicional restaurante porteño J. Cruz. Claro, darle un eje de nuevo porque debido a todos los acontecimientos muchos locales han cerrado, los incendios y el estallido social, pero para reactivar la calle porque muchos locales ya están cerrados. Muchas tiendas cerraron y no van a volver, pero es para reactivar la calle. Otros, en tanto, han determinado cambiar el rubro de sus recintos para que estos sigan funcionando. Es el caso de la ex tienda de venta de ropa Carden, que se ha reinventado con la venta de productos de higiene y alimentos para mascotas. Y bueno, el jefe tuvo que reinventarse porque, bueno, una venta de ropa no es algo que ahora se venta. Entonces, bueno, tuvo que cambiarse de rubro, montar este tipo de negocio y para mantener el establecimiento como tal, pero igualmente ha estado fuerte. En la actualidad, el 40% de los locales cerraron sus cortinas, no aguantaron más con el pago de arriendos y sueldos, mientras que otros se han mantenido en pie acomodándose con la realidad actual en medio de una emergencia sanitaria que ha afectado a la región. Afortunadamente, no. Los problemas que... O sea, como las ventas han bajado, han bajado la rentabilidad, no hemos querido subir los precios, y los costos han subido, eso ha bajado la rentabilidad y los sueldos son los mismos y el arriendo es el mismo. Si bien los recursos de ayudas monetarias para el rubro no fueron eficientes, los comerciantes emplazan a las autoridades para que realicen un esfuerzo mayor para revitalizar la economía local. No deberían preocuparse, nosotros por lo menos tenemos venta, deberían preocuparse por los demás locales, que están cerrados y no han tenido ninguna entrada, entonces están prácticamente quebrados y no han tenido prácticamente ninguna ayuda. Detrás mío hay una florería y un café, están quebrados, están cerrando, se van. ¿Quién va a arrendar? Sinceramente yo creo que se trata de hacer lo posible, pero hay ciertos aspectos que se escapan de las manos de los que aseguran la integridad de los locales, pero creo que se pudo haber hecho un poco más. Los trabajos de remodelación comenzarían este martes y considera el corte del tránsito vehicular de manera parcial para intervenir e intentar volver a lo que era antes con una nueva infraestructura, la alicaída calle Cóndel. En trabajo en equipo entre el municipio de Guilpuy y Metro Valparaíso se potenciará fiscalización de pasajeros que llegan a la comuna. Hace unos días desde el municipio de Guilpuy se planteó la inquietud por la falta de fiscalización a los pasajeros del servicio de metro, principalmente pensando en la gran movilidad existente en la ciudad y los niveles de contagio en comunas de procedencia o destino de quienes viajan en este medio de locomoción. La estación Puerto de Valparaíso se transformó en un punto de encuentro para informar sobre los acuerdos en torno al tema y además ser parte de un operativo de toma de exámenes PCR del municipio porteño. La pandemia nos ha demostrado que no hay que confiarse con las cifras bajas. Vacunas nos vamos a tener probablemente hasta avanzado el 2021, por lo tanto esta batalla no ha terminado y hay que seguir cuidándose. Y en ese sentido hemos tenido una reunión bastante fructífera con el presidente de metro a raíz de lo que habíamos visto en el transporte, en el sentido de que viajan muchas personas que llegan a nuestra ciudad y que además no tienen los permisos correspondientes. Y hemos acordado, bueno ellos han hecho un gran trabajo en términos de sanitización, de aumentar la frecuencia de trenes y nosotros vamos a tener que fiscalizar adecuadamente la salida de las estaciones, producto de que es imposible definir un aforo por cada tren. Además de la fiscalización por parte de los funcionarios municipales en las estaciones quilpueinas, también se instalarán lavamanos públicos para potenciar las medidas preventivas que en la comuna de Quilpue han permitido lograr positivos resultados. La situación del COVID está relativamente controlada, tenemos una tasa de casos activos bastante baja, somos la 33ª comuna con más población en Chile y las 32 comunas que nos anteceden todas han caído en cuarentena, salvo la nuestra, y eso ha sido un trabajo coordinado entre los sistemas de salud de la comuna y la gran mayoría de las personas que han adoptado con responsabilidad las medidas sanitarias. Es cierto que hay bastante gente aún en el centro, pero a pesar de aquello mantenemos una tasa de casos activos baja. Con respecto al nuevo control de salud de la estación porteña, se aplicaron más de 80 exámenes PCR gratuitos. La evidencia científica demuestra que la movilidad incide en la pandemia y por eso mismo hemos desarrollado una estrategia de búsqueda activa en los lugares de más riesgo en la comuna. Pensamos que una manera de aportar en ese sentido es estar acá en el metro, hemos desarrollado testeos en Garita, hemos desarrollado testeos también en los troleys y hoy día queremos aportar en ese sentido nuestra estrategia de búsqueda activa aquí en el metro. Para nosotros es sumamente importante destacar que no basta solo con testear, no basta solo con trazar, lo que tenemos que hacer también es educar y por eso hemos llegado acá al compromiso con Metroval de desarrollar también algunas acciones socioeducativas además de testear. Los resultados de este testeo estarán listos de 3 a 5 días hábiles a partir de este lunes y quienes arrojen positivo por COVID-19 serán avisados para que tomen los resguardos de cuarentena y aislamientos correspondientes. Vamos ahora con el recuento, los datos de la pandemia tanto en lo regional como nacional. El Ministerio de Salud y la SEDEMI en particular nos informa que el total de contagios a la fecha en la región suman 25.373 personas. Casos activos a la fecha 1.450, lamentablemente los decesos ya son 791. Vamos ahora a los indicadores del país. Número de contagios, el recuento alcanza a 436.433 personas. Casos activos 16.695 pacientes y las muertes producto del virus alcanzan a 12.013 personas. Iniciaron campaña Cuida tu cédula en anuncio de operativos en terreno del Servicio de Registro Civil para recuperar la cédula de identidad de cara al plebiscito. El mes de septiembre trae consigo las fiestas patias, celebraciones, pero también el mayor número de extravíos de cédulas de identidad. Este documento es de carácter vital hoy en día, siendo necesario para la obtención de permisos temporales y así poder transitar en la vía pública durante la pandemia. Poder acercar el registro civil a la ciudadanía y particularmente el llamado es en este mes de septiembre a todas las personas a cuidar sus cédulas de identidad. El mes de septiembre históricamente es el mes con mayor extravíos de cédulas de identidad y particularmente este año tiene importancia porque para votar es necesario tener la cédula de identidad. Independiente si esta está o no está vencida, que puede tener un año de vencimiento y de todas maneras sirve para votar. Es por esto que en esta alianza entre el registro civil y distintos municipios de la región, los vecinos pueden solicitar la renovación de su cédula de identidad y obtención de clave única en sucursales móviles. Está extraviada o se la han robado. Estamos nosotros desarrollando una atención en terreno que se puede obtener la información en la página web del servicio www.registrocivil.cl en donde además usted puede solicitar una atención como bien lo decía el Ceremi pero además vamos a señalar que a partir de octubre la oficina de Valparaíso, Viña del Mar y todas las cabeceras de provincia van a atender los días sábados para poder entre 9 a 2 de la tarde van a poder entregar cédulas de identidad y esto previo al plebiscito que tenemos justamente a fin de octubre. Estas sucursales móviles se disponen en justas vecinales habilitando el espacio para que los funcionarios del registro civil puedan atender a los vecinos del sector por lo que su director invita a los dirigentes vecinales a solicitar este servicio para su sector a través de la página web. Está en la página www.registrocivil.cl atención en terreno y ahí se piden efectivamente atención nosotros nos llega, esto es un sistema nacional nos llega a la dirección regional y nuestra unidad de atención en terreno que depende de la dirección regional se comunican y coordinan la asistencia para el día y hora nuestro llamado es que los dirigentes y como lo hemos hecho y que nos ha ido muy bien en que los dirigentes coordinan con los diferentes vecinos hacen los horarios y permiten ver también las capacidades porque tampoco es la idea que si tenemos aglomeraciones en los sectores eso nos permite un horario que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y generando entonces estas atenciones a través de este sistema de inscripción virtual. Los operativos que quedan a uno en Viña del Mar son el lunes 21 en Plaza Miraflores viernes 25 en la Junta de Vecinos en Parc de Echevers y lunes 28 en el Comité Villa La Pradera de Achupayas Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la prisión preventiva a imputado por 6 delitos de estupro violación impropia y favorecimiento de la prostitución y corrupción de menores ilícitos ocurridos en garitas y terminales de buses de la comuna desde el 2018 a la fecha veamos y escuchemos lo señalado por la magistrada Cristina Cabello durante la formalización de los delitos por los cuales el Ministro Público ha formalizado entiende esta juez que el menos acreditado en este estadio procesal es el favorecimiento de la prostitución por lo tanto respecto de este tipo penal esta juez entiende que se requiere mayor investigación para poder acreditarlo en cada caso no obstante ello entendiendo esta juez que se dan los presupuestos de 6 delitos de estupro más un delito de violación impropia la pena probable que arriesgue el imputado supera con crece los 5 años y un día lo cual le impediría cualquier forma sustitutiva para el cumplimiento de la pena teniendo presente el número de delitos la naturaleza de los delitos la prognosis de pena y por otra parte el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad que debió haber llevado a don Daniel Cerda a proteger a las niñas cuidarlas y no aprovecharse de ellas hace que esta jueza entienda que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad y la sociedad y desde esa perspectiva decreta su prisión preventiva sí llegamos a la conclusión que hacía bastante que no nos veíamos en Helio Pedemonte el doctor está con nosotros para dejar aves sin pluma esa es la verdad y vamos a hablar de derrotados por un virus el libro que tiene ahí en sus manos ¿cómo está doctor? primero saludarlo que gusto es encontrarnos esta vez a través de Zoom a través de teletrabajo digamos ¿cómo está? muy bien muchas gracias sí hace alrededor de 6 meses que no nos veíamos y muéstreme el libro por favor al menos la tapa libro de misión es la primera en el país hay otras experiencias naturalmente después seguro que en el tiempo que tengamos nos va a contar que en Francia las hay y me imagino que en otros puntos del orbe derrotados por un virus y cuando decía no dejó ave con pluma es porque hay una mirada crítica un análisis una interpretación de los datos entusiasmenos para poder adquirir ese ejemplar doctor porque además el costo del libro va a ir en directo beneficio de la fundación Kaplan ¿así es? exactamente exactamente bueno el libro yo creo que es una mirada holística porque no solamente habla del problema nacional sino que a nivel mundial de manera cronológica de lo que fue pasando durante estos 6 meses desde el momento que nos vimos nosotros nos vimos un día 30 de marzo cuando recién comenzaba la pandemia en Chile y estaba en discusión no sé si usted se acuerda el uso o no uso de la mascarilla la mascarilla exactamente entonces a eso hago mención y hago mención a su programa porque justamente usted me hizo la pregunta muy acertada en ese momento si era necesario o no era necesario usar mascarilla usted ve que después de 6 meses esa pregunta resultaría perdón la expresión ridícula pero en esa época en esa época era una pregunta que se hacía y que muchos dudaban si había que usarla o no usar oiga y usted plantea en este libro además que tanto autoridades como médicos fueron incrédulos al peso que podía tener esta pandemia o el virus si exactamente pero bueno yo creo que todo el mundo pensaba que estaban muy bien preparados no digo todo el mundo porque en realidad los países de Europa y de América del Norte estaban convencidos que estaban excelentemente preparados tenían un robusto sistema de salud y por supuesto que eso les permitiría salir adelante sin ninguna dificultad a medida que fue pasando el tiempo hubo bastantes decisiones irresolutas que no apuntaron a los problemas reales de lo que producía la pandemia y finalmente algunos sistemas decididamente colapsaron como por ejemplo en Italia ustedes se acuerdan de lo que sucedió en Nueva York una ciudad del primer mundo y en América Latina nos acordamos de los momentos difíciles que pasó Guayaquil y así otras ciudades de Latinoamérica y por supuesto nosotros que también sufrimos el peak de la pandemia en el mes de junio Doctor usted fue recogiendo datos fue entrevistándose con actores relevantes en este tema bueno a lo largo de mi trayectoria como médico he tenido la suerte de contar con muchos amigos y tuve también la iniciativa creo yo que oportunamente me contacté con ellos ya a comienzos de marzo estaba en contacto con muchos amigos colega de Europa que me iban entregando información y que fui yo recopilando y que a la medida que avanzaba el tiempo escribí dos tres artículos en un diario digital el ciudadano que me los publicaron íntegramente hay otros que no me los publicaron íntegramente y ahí decidí mejor escribir un libro de esa manera que he registrado completamente lo que la información que yo tenía en ese momento y lo que pienso respecto a la pandemia seis meses de investigación seis semanas de trabajo allí para que viera la luz este libro sí más o menos sí yo yo diría que el libro lo escribí en cuatro semanas créame que yo no dejé de trabajar ningún día en el hospital donde trabajo en el hospital Gustavo Frique así que fue un esfuerzo suplementario no le voy a decir a que no me levantaba para escribir el libro pero uno se acostaba con una idea y el día siguiente quería plasmarla en escribirlo y eso hice durante cuatro o cinco semanas y después fue una o dos semanas más de que para hacer un libro es un tema que no tengo experiencia para hacer un libro de este tipo había escrito algunos capítulos de revistas médicas ese tipo de como papers y también tomos en algunas revistas médicas pero libro de difusión al público en general es mi primera experiencia en realidad interesante me queda nada de tiempo doctor oneglio pedemonte pero literalmente podría concluir que usted ha convivido con el virus ha dormido con el y ha soñado con el virus producto de ello entonces es este ejemplar derrotados por un virus que está a disposición entonces de todas y de todos lo más interesante además de lo que está allí ya ya nos interesó de hecho doctor vamos a tratar de acceder prontamente a uno de sus ejemplares decir que va a estar en formato digital como también en papel en el tradicional va a ir en directo beneficio de la fundación Kaplan 30 segundos doctor voy a pedirle a nuestro director para que cierre bueno yo creo que derrotados por un virus yo creo que todos fuimos derrotados no solamente la persona especialmente los más humildes que fueron los más derrotados sin duda también el gobierno y también los médicos los expertos que nunca tuvieron una clara idea de lo que había que hacer para que nos transformáramos en casi todos los ítems en los principales el principal país con más contagios con más fallecidos del mundo y eso no es casualidad es porque no hicimos bien las cosas pero toda la sociedad entera junto a los gobernantes no hicieron bien las cosas y eso es lo que trató de plasmar en el libro gracias doctor hace poco ha aparecido un informe que es bastante lapidario hemos hecho mal las cosas y bueno conclusiones seguramente tareas pendientes van a quedar para poder enfrentar otro tipo de situaciones en el futuro de mejor forma doctor muchas gracias que le vaya muy bien y bueno que bueno que siga gozando de salud que es lo más importante es muy importante igualmente a usted porque me alegro verlo nuevamente igualmente mira ahí estaba la entrevista entonces si despedimos al doctor Oneglio P. de Monta autor del libro derrotados por un virus en el ámbito policial lo que en un principio fue un procedimiento por violencia intrafamiliar en que una mujer resultó con lesiones leves terminó en la comuna de Quilpue con un importante decomiso entre los elementos destacaron plantas de marihuana armamento elementos para el proceso de la droga teléfonos celulares y 920 cajetillas parte de un robo con intimidación y violencia registrado el pasado 11 de septiembre y con respecto a los torneos de la primera y primera B por la undécima fecha de la primera los resultados de los cuadros de la región fueron unión la calera 0 colocó los 0 Santiago Wanderers 3 Guachipato 2 O'Higgins 1 Everton 2 y en la primera B Puerto Montt derrotó por un tanto a 0 a San Felipe y San Luis también empató con deportes Melipilla previo a despedir nuestra edición central de Quinta Visión Noticias les invitamos a conocer los avances del plan de descontaminación para Concon Quintero y Puchuncabí ¿Sabías que a un año de la implementación del plan de prevención y descontaminación atmosférica de Concon Quintero y Puchuncabí hemos logrado reducir un gran porcentaje de los pics de SO2? El PPDA junto a la norma de dióxido de azufre han permitido mejorar la calidad del aire obligando a las industrias a reducir sus emisiones y reforzando la fiscalización Hoy las estaciones de monitoreo de calidad del aire de las empresas se encuentran administradas por el Estado para garantizar el monitoreo independiente y transparente de la calidad del aire de la zona También contamos con información permanente y en línea sobre el estado de la calidad del aire en la nueva plataforma airecqp.mma.gov.cl Con el pronóstico meteorológico la gestión de episodios críticos nos permite actuar preventivamente obligando a las empresas a reducir aún más sus emisiones La Intendencia de Valparaíso puede ampliar las restricciones a las industrias hasta que mejore la calidad del aire y las condiciones de ventilación Hoy podemos decretar alerta preemergencia o emergencia ambiental según norma horaria de dióxido de azufre con recomendaciones a la población Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl y en nuestras redes sociales Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida Bueno cerramos ya nuestro trabajo por hoy agradeciendo como siempre la gentil sintonía que usted nos entregan y les invito a seguir junto a Quinta Visión Televisión Nos vemos Con el auspicio de PTR Vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro seguro Gracias.